Lo que comenzó como una convocatoria abierta en pro de una causa benéfica culminó como una lluvia de estrellas en apoyo a Ezequiel Orozco, futbolista de los murciélagos de Guamúchil en plena batalla contra el cáncer y quien incluso fue renovado por su equipo durante el último régimen de transferencias. Se busca Club de Liga MX para un partido en los Machas a beneficio de Ezequiel Orozco en su batalla contra el cáncer. Almohadilla Fuerza Cheque, publicó el equipo del Ascenso MX mediante sus redes sociales, para luego desatar la reacción de uno de los clubes más ganadores de la Liga MX y otros tantos. Óscar Máscourou, Chaco Jiménez, Gabriel Peñalba y Moisés Muñoz son solo algunos de los futbolistas que se sumaron a la noble causa, algunos de ellos para el armado de un equipo y también una subasta de artículos de colección que impulse la recolección de fondos. Nosotros nos apuntamos a roba murciélagovc. Definamos fecha. Almohadilla Fuerza Cheque, escribió el conjunto Azul Crema por la mañana del sábado, 10 de junio y como respuesta al llamado de los murciélagos, que en solo 12 horas consiguió más de 10.000 interacciones. El 50% de lo recaudado será para Ezequiel Orozco y el 50% restante para la comisión del jugador con el fin de que puedan apoyar a quien se encuentre en una situación similar, explicaron los del norte del país.